Casi sonaban las doce cuando llegó aquel vaquero de sencillo su caballo y se quitó su sombrero venía a pasarse la noche por la más linda del pueblo. Estaba recién casado, salió a trabajar tres días bajó al diente el deseo por la mujer que quería la muerte andaba rondando y nadie la presentía. Estaba lloriendo fuerte, con el boteo se enteaba, porque no se percataron cuando el vaquero llegaba, un relámpago alumbró a dos cuerpos en la cama. El odio cegó su mente, con rabia les apuntaba, se oyeron detonaciones hasta acabarse las vanas, quería cobrarse la ofensa, eso era lo que él pensaba. Cuando descubrió los cuerpos, quiso morir de tristeza primero abrazó a su esposa, después a su madre muerta, la tempestad de la noche les regaló una sorpresa. Su madre, por la distancia, muy poco lo visitaba, y se sentía temerosa, si el cielo redampagueaba. Por eso durmieron juntas, por sentirse acompañadas. Después que las enterraron, se oyó un disparo a lo lejos, se presentía la tragedia por los acontecimientos, en donde se oyó el disparo, estaba el vaquero muerto. ¡Gracias! ¡Gracias!